El Polideportivo del Instituto Brianda de Mendoza acoge durante dos días los expositores de los 30 módulos de formación profesional y FP dual que tenemos en la provincia. Se trata de dar información a los alumnos que les toca ahora elegir que quieren estudiar. Por primera vez se celebra una feria con la oferta formativa de la formación profesional de todos los institutos de la provincia de Guadalajara. Los expositores se han colocado en el Instituto Brianda de Mendoza con el objetivo de facilitar a los alumnos conocer las distintas opciones de formación que tienen de cara al curso que viene. El objetivo era hacer una feria, que es lo que conseguimos hoy por primera vez, porque siempre tenían una información parcial. Es decir, siempre iban a un centro que las puertas abiertas siempre han estado, pero podían ir a un centro, podían ir a dos centros. Los no podían ver globalmente, aunque se editaban folletos, no podían presenciar directamente la oferta que tenían y el desarrollo de todas las actividades. Son dos jornadas que contarán con 30 talleres donde los profesores harán demostraciones de sus especialidades. No faltarán, por ejemplo, demostraciones en el módulo de estética del Instituto Luis de Lucena, uno de los más antiguos de Guadalajara y que nunca baja el ritmo de demanda. La gente es que tiene muchísima salida profesional, por lo tanto es una profesión muy solicitada. Sí que es verdad que es una profesión eminentemente casi de mujeres, pero muchas veces ya imperan los hombres. La gente lo tiene bastante claro, pero aún así siguen informándose. Mucha gente va a preguntar al mismo instituto de cómo puede hacerlo vía de acceso y demás. No solo en los institutos está la formación. En la Escuela de Hostelería, además de impartir sus ciclos de grado medio de cocina y restauración, para el curso que viene amplían su oferta con la intención de dar más salida a la gran demanda que tienen. Este año próximo se va a implantar en la Escuela de Hostelería el grado superior de servicio en restauración, que es un grado que no lo teníamos hasta ahora, pero que es muy interesante, sobre todo para alumnos, porque se dan a Alcalá también y hay alumnos de aquí de Guadalajara que para cursarlos tenían que ir a Alcalá. El año pasado se quedaron muchas plazas, muchos alumnos sin poder cursar, porque se quedaron fuera sin poder hacer la matrícula, se quedaron cerca de 200 y pico alumnos sin poderse matricular y las expectativas para el año que viene son más o menos las mismas. Una de las mayores novedades para el curso que viene es la implantación del ciclo de grado superior de técnico en animaciones 3D, juegos y entornos interactivos, que se impartirá en el Instituto Clara Campoamor de Yunquera de Henares. Solo tres centros de toda la región lo ofertan. En Guadalajara estamos ilusionados también porque es una cosa tan especial y con bastantes salidas y que los alumnos van a recibir con gusto, se ponga en Guadalajara, en Yunquera además. A algunos les interesa o les hace más curiosidad la parte de juegos, otros más lo que es animación de 3D, pues parece que tienen interés al año que viene empezar este nuevo curso. Estos son solo tres ejemplos, pero en Guadalajara hay un total de 18 ciclos de formación profesional y FP dual para que los estudiantes puedan elegir la salida laboral que más les interese.